La comunidad teatral se reunió en el Ángel de la Independencia para pedir apoyo al gobierno del Distrito Federal y anunciar que la gente ya puede disfrutar de su trabajo después de la suspensión de actividades por las medidas sanitarias. ¡Viva el teatro! ¡Reactivación al teatro! ¡A las artes! Ya tenemos un apoyo también de Marcelo Ebrard para los espectáculos teatrales y esperemos también que la Secretaría de Hacienda nos tome en cuenta cuando haga juntas pensando en las industrias que fueron afectadas. El teatro también ha sido afectado, pero ¿sabes en qué? Confío más en el público. Yo confío muchísimo en que la gente, igual que estaba llenando los teatros de la Ciudad de México, lo va a volver a llenar. Lo que hemos pasado, yo creo que más bien como para todos los mexicanos, ha sido una lucha interior porque ha sido una lucha de espera, ha sido una lucha en la cual todos hemos acatado las disposiciones federales y las disposiciones de nuestro gobierno, del gobierno del DF, y como lo dijo Ebrard, pues ahora nos toca a nosotros responder y ahora nosotros apoyar y sentimos el apoyo. Yo creo que están sucediendo cosas muy importantes, los gobiernos se unen junto con los gremios, todos estamos una vez solidarizándonos para empezar a activar una vez más nuestro México que estuvo parado durante unas semanas realmente bastante importantes. Estamos apoyando la causa teatral, tienen que ir todos al teatro, por favor. Sí, la reactivación al teatro, por favor. Es nuestra fuente de ingreso, la fuente de ingreso del país. Son arte, dar a nuestro país, a nuestro México. ¿Por qué hacía la independencia? Bueno, pues precisamente para empezar a impulsar que la gente vaya, que no pasa nada, que todo está totalmente bien, se está controlando esto de la pandemia, de la influencia. Por favor, vayan, de verdad, tienen que ir. Además que, bueno, ayuda a la unión familiar y sobre todo que se van a divertir, van a estar muy bien como siempre, no pasa nada. Confío mucho en que, igual que los medios le dijeron al público, no salgas, no vayas al teatro, ahora los mismos medios se encargan de decir, ya ha pasado la emergencia grave, con las precauciones debidas todo el mundo puede salir, ahora vayan al teatro. Hay una gran oferta de teatro en México. Ustedes lo vieron, aquí hay grandes actores, grandes obras de teatro, grandes montajes. Yo creo que sí merecemos nuevamente el apoyo, igual que nosotros lo damos a la ciudadanía. El teatro es parte fundamental de la ciudad. Los esperamos este viernes, sábado y domingo, en el Teatro Blanquita, por supuesto. Vayan a ver los 39 escalones y después de ver los 39 escalones, vayan a ver todas las obras que hay en cartelera, que realmente son de una calidad impresionante, la van a pasar muy bien, no se van a arrepentir y vamos a activar, vamos a activarnos todos juntos la cultura, el teatro, el país. Se espera una reunión con el jefe de gobierno Marcelo Ebrard y representantes del ámbito del teatro para invitar a la población a retomar sus actividades y puedan disfrutar de las obras y espectáculos que ofrecen una diversión sana y responsable, informó para 1 más 1 Televisión, Cintia Dávalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!